Y resultó lo que el 24 de febrero Le dije a Pozos Castro aquí en Tuxpan Ahora en la Plaza Cívica de Italia País Invitado México Colocaron la bandera nacional Solo los días de Pachanga la ponemos Porque ahí es cuando somos mexicanos Miren que bonito el río Ya están poniendo el entarmado Para que la gente disfrute Bonito, bonito, bonito Siempre lo han permitido Voy a ver si ahora me lo permiten